Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Con la amargura De un amor igual Al que me distes tú Ya no podré Ni perdonar ni darme Lo que tú me distes Al que saber Que de un cariño muerto No existe recto Y si pretendes Para dejarlo tuyo Que tú mismo hiciste Con los cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Donde hubo fuego Cenizas quedaron Te lo dije Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después de todo se lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hazme saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes me lo van a ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarán de todo lo que fue mi amor Gracias Gracias